¡Suscríbete al canal! Entonces, como te enfatizas más en otras cuestiones, te olvidas que es muy importante el comer muy bien, el dormir muy bien. Esto te va a generar autoestima, firmeza y también saber manejar ciertas cuestiones ahí, ¿no? Necesitas como un amuleto de protección, necesitas limpiarte, necesitas ir como a un templo a pedir, a orar para fortalecer esa fe. Esa fe que te va a llenar de mucha alegría. Cuidado con el hígado, cuidado con el páncreas. Es una carta donde se puede afectar por la mala alimentación, por el estrés que estamos viviendo. Yo quisiera que tú tuvieras una afirmación y que afirmaras en el día de hoy que yo desarrollo mis proyectos con éxito. Yo desarrollo mis proyectos con éxito y así va a ser. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.